¿Qué pasa con el doctor Dalbón? Tenemos conectado al doctor Dalbón, al doctor Gregorio Dalbón, lo tenemos en línea. Buenas tardes, doctor Dalbón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Acá con mi compañero Ricardo Sazón, estamos desde el diario del lunes en Radio Rebelde. Ricardo, sé que como abogado tenés varias preguntas para hacerle al doctor Dalbón. Te dejo con la primera. Bueno, ¿cómo le va doctor? La primera, porque es el tema del día y es ineludible, es su opinión sobre el fallo de la Cámara Condencioso Administrativo de la Ciudad. ¿Qué piensa usted de esta decisión que, a todas luces, nos parece que es incompetente? Pero, bueno, me interesa conocer su opinión, que es un colega destacado. No, mire, gracias por lo de colega destacado, pero somos todos iguales los colegas. Quizás uno tenga un poco más de pantalla, pero yo respeto, como digo yo, no hay seniors ni juniors, somos abogados. Y tampoco somos doctores, ¿no? Lo respetamos porque también usted pone arriba de la mesa lo que hay que poner. Y bueno, sí, sí. Y en los momentos difíciles. Usted estuvo al lado de Cristina en los momentos difíciles. Así que eso se lo reconoce. Como digo yo, cuando no la atendían en los hospitales. Estábamos ella, parridillo, nada más. Pero bueno, no importa. Pasamos a cosas peores peores también, porque la verdad que a su pregunta le tengo que contestar que para mí fue un fallo delictivo. Es decir, cometieron prevaricato a sabiendas de que en un tribunal incompetente hicieron un fallo igual porque estaba planificado la puesta en escena de Horacio Rodríguez Larreta. A quien poco le importa la pandemia y solo le importa su bienestar político. Y bueno, tratar de juntar agua para su molino y en ese sentido olvidarse de bien común, ¿no? Que es algo que nos enseñan a todos, no necesariamente en la facultad, ¿no? Que son valores humanos que a mí no me sorprende Horacio Rodríguez Larreta ya desde Favaloro, ya desde su cinismo siempre fue peor que Macri. O sea, no es Macri, es peor que Macri. Lo que pasa que bueno, en algún momento también le convenía hacerse el buenito, pero ayer la cara de cínico que puso a las 10 de la noche cuando se agarró el Trump Time para decir, he triunfado, mañana vayan a clase. El cinismo de este hombre fue, se notaba en su mirada, se notaba en la pedantería, en su forma de hablar, bueno, contestá vos, fulanita o fulanito. Estaba como si hubiera ganado un campeonato mundial, ¿no? Y lo único que había hecho era confundir a la gente, aferrarse a un fallo de Angelici y de Maiket, que todos sabemos que es una justicia bastante berreta, ¿no? La ciudad de Buenos Aires como para meterse con la salud pública, tratando de quitarnos encima un decreto de necesidad de urgencia que además se giró al Congreso para ser validado, algo que ya había hecho Horacio Rodríguez Larreta, es decir, la teoría de los actos propios está absolutamente consentida. Pero bueno, el momento electoral y cree, se está apurando, para mí es un error y lo va a pagar caro. Sin haber recorrido a vista al Estado Nacional, que debía participar necesariamente. Igualmente, claro, era imposible correr revista en ese, o sea, de la forma en que fue planteado ese amparo y de la forma que fue en ese juzgado, porque en realidad era una cuestión federal, no era una cuestión municipal de la ciudad. Es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, federal. Por eso, cuando hay un conflicto entre dos provincias, o entre, en este caso, la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma, que no tiene el rol de provincia, pero que de alguna manera la Corte jurisprudencialmente la considera una provincia cuando hay un conflicto, la competencia originaria es de la Corte. Estaba bien que había ido a la Corte, ahí yo no tengo nada que decirle a Horacio Rodríguez Larreta, me parece bien. Ahora, a cerrarse a un fallo que estaba armado con los amigos de Angelici, era, se notaba mucho que estaba todo preparado, se notaba mucho, hasta le tiraron cuatro centros, no cuatro preguntas, y él se regodeaba con su público y estaba feliz, evidentemente, en la otra, en la anterior, la del viernes. Es un modus operandi el de, el macrismo con la justicia, ¿no? En estos días... Sí, a mí me parece que después de Cromañón, después de Cromañón, que arrancan, arrancan con Cromañón, después siguen tirando bomba con once, y después terminan con Nisman, para hacer gobierno. Así empezaron, así hicieron, hicieron política con la sangre de la gente, y ahora la están haciendo con la, con la pandemia, y la verdad, yo esperaba que, bueno, que ver a Burris y insultar en Olivos es normal, porque Burris ya es una persona que está desquiciada. Macri con la gaña levantándose de la cama en un Zoom, hasta es gracioso, podría decir, simpático, pero este es un cínico, este es un cínico, un psicópata, un perverso, un negacionista, y un tipo que nos pone en saque a los pibes, a nuestros hijos, a los docentes, a los no docentes, al que va a reparar el colegio, al de mantenimiento, al que viaja, al colectivero que lo lleva, al taxista, al cabify, al papá que lo lleva y a la mamá, no le importa nada. Por eso creo que es un psicópata, y estamos en manos los porteños de una persona que solo piensa en una campaña política, y en ese sentido me parece que no está bien, me parece que en algún momento esto le va a jugar en contra. Se pensó que había ganado un poquito de lugar con lo que hizo ayer, yo te puedo asegurar que cuando todo esto termine, lo que hizo fue lo mismo que hizo en su momento Vidal cuando dijo que los pobres no podían llegar a la universidad, me parece que lo que le pasó ayer a Horacio Rodríguez Larreta fue algo parecido, de esta se va a acordar el día que pierda por paliza. Yo coincido con usted doctor, creo que quizá esto le sirve para ganar espacio frente a sus opositores internos, frente a los más duros, entre comillas, ¿no?, del sector al que él pertenece, pero la sociedad callada está mirando quién defiende la salud de la gente y quién hace politiquería con estas cuestiones que son tan delicadas. Lo quería llevar al sobreseguimiento que hubo esta semana, a Cristina, a Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof y otros, Banoli y otros imputados, en la causa del dólar futuro. Cinco años de causa, cinco años de procesamiento, cinco años de embargos y finalmente sucedió lo que pocas veces sucede en la justicia, que es lo que debía suceder. ¿Qué reflexiones le merece, doctor, esta situación? Bueno, terminó como inexistencia de delito después de que, como usted bien dijo, los indagaron, los procesaron, los embargaron, los inhibieron y los tuvieron sometidos cinco años a proceso penal. Esto es como que usted vaya a una clínica y de alguna manera le digan que tiene el corazón mal y le tienen que hacer un trasplante de corazón. Y cuando le hacen el trasplante, resultó que cuando le sacan el corazón, viene la familia y dice, no, ¿sabes qué funcionaba? Bueno, pero ya se lo hicimos el trasplante. Es lo mismo. O sea, no podés, bajo ningún punto de vista, tener cinco años a una persona bajo proceso para después decir que hay inexistencia de delito. Es decir, hubo un juez de primera instancia, tres jueces de cámara, tres jueces de casación, que no eran estos, sino otros. Catucci, Rigi y Borinsky. Y después se tuvo Borinsky y el otro que jugaba el de pádel y el otro que iba a hornos, que también decidieron que vaya a juicio orar. ¿Cuáles? Dos, dos, tres, eran alrededor de siete u ocho jueces tuvo la causa. Ninguno vio que esto era inexistente, que no había delito. Ninguno vio de los fiscales que estuvieron en la causa. Tallano, por ejemplo, que la impulsó junto con Bonadillo. No vio que no era delito. No. Utilizaron el lawfare y esto de tratar de utilizar a los medios. Utilizaron para sacar a los jueces. Claro, para sacarme la tapa de los viajes. Para tratar. Sí. Yo sabía ese día 13 de abril que lo que hizo Bonadillo sin darse cuenta fue poner en carrera a Cristina. Ese día bajo la lluvia, Cristina, es como que hace nacer a Unidad Ciudadana. Ese día fue glorioso. Fue el día que me di cuenta que en realidad no tenía una clienta que estaban apedreando. Tenía una clienta que iba a ser presidenta de nuevo. Después, bueno. Esa es la magia que tiene Cristina, Gregorio. Sí, absolutamente. Sí, sí. La verdad que agradezco mucho haberla conocido y tenerla tan cerca porque realmente convirtió de un linchamiento un acto político y después convirtió todo lo que ella dijo durante durante el curso de todas sus declaraciones. Cada situación de denigración y de difamación, ella la convertía en un hecho político. Y finalmente, como digo siempre, ¿no? Que a ella también, pues como que a veces le gusta, ¿no? Porque se da cuenta. A veces no. Ella no se da cuenta a veces de lo que hizo, pero yo se lo digo. Ella con un teléfono, con un libro, con un docente universitario, con un pibe de ojos claros y un clio, le ganó a 44 mil millones de dólares que le dieron a Macri para la reelección. Le ganó al Estado, que iba a ser reelecto, digamos, al presidente, cuando vos sos gobierno, es más fácil que seas reelecto. Visto de esa manera, es verdaderamente un milagro. Pero Cristina tiene la magia de dar vuelta a la balanza, de algo que uno lo ve totalmente negativo, transformarlo en un impulso para ir para adelante y positivarlo, ¿no? Sí, como el yugo, ¿no? Utiliza la fuerza del contrario y te pone de espalda después. Y yo creo que sí. Ahí es donde todos le reconocemos a usted haber tomado esa defensa, esa causa. Lo conocíamos como un abogado muy prestigioso en accidentes de tránsito, en cuestiones de derecho civil. Y no lo teníamos en el radar como un colega que ponía la cuestión política, la cuestión de los derechos sociales. Así que bueno, eso es un reconocimiento. Sí, yo me dediqué a cuando, cuando, cuando Cristina me llama, me dediqué también a investigar el tema de lo, o sea, mi rol, el rol de Veraldi era el sistema, estar dentro del sistema, y mi rol fue estar fuera del sistema, porque desde fuera del sistema yo podía pelearme con un juez, este, levantar el tono de voz, ir a un programa de televisión y apostar el honor, hacer, digamos, darle batalla al loafer desde todos sus flancos, ¿no? Y el loafer tiene otros flancos que no son, son la justicia. Yo tenía que sostener la figura pública de Cristina en lo más alto posible para que pueda mantener la cantidad de votos que tenía, ¿no? Ahora lo quiero llevar a las consecuencias del loafer. En estos días, el diputado, perdón, diputado no es en este momento, el dirigente político, que ahora es el ministro de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, el juez Borla Roque, pidió la nulidad de la causa memorándum y denunció a Borinsky y a Hornos por prevaricato, incumplimiento de funcionario público y asociación ilícita. Hay innumerables causas de compañeros que están presos, usted sabe que esta es la radio del compañero Luis de Lía, que está preso, con prisión domiciliaria, y la intervención de todos estos jueces que han participado de las maniobras del loafer, tienen que encontrar un remedio. ¿Cómo está viendo usted este tema, que es el tema de la solución de los presos políticos y el loafer que sufrimos los argentinos? Mire, yo lo estoy viendo como que estamos dosificando, ¿no? Ya una causa cayó y vamos de a uno, y de a uno también tenemos que ir por los jueces. En algún momento vamos a destituir a alguno, que en algún momento alguno va a tener que pagar por haber cometido algún delito. No está muy lejos esto Ornelli de hacerlo, porque tiene un doble procesamiento. Me parece que hay que dosificar. Nosotros no podemos caer ahora a dar vuelta a la taba y meterlos a todos presos, porque no somos iguales que ellos, porque vamos a respetarle el debido proceso que no nos respetaron a nuestros compañeros, porque no vamos a asumir que la doctrina Erursum era una doctrina buena para algunos y mala para otros, y utilizarla ahora contra ellos, porque siempre fue defenestrada, por lo menos por mí, porque me parece una locura que una persona tenga que purgar prisión sin tener una condena firme. Así que tienen suerte. Tienen suerte porque les tocó un presidente profesor de derecho penal, además le gusta mucho el derecho constitucional, está siempre dentro de la constitución, no como el anterior presidente, que la constitución para él era una estación de tren, pero en realidad Alberto la respeta, la respeta mucho, la verdad que la respeta mucho, y me parece bien que es lo que tenemos que tener, y hay que tener un poquito de paciencia. Yo sé que para los que han estado ahí purgando prisiones preventivas, es como que les da bronca, porque tenemos un gobierno peronista, con un presidente que no reconoce el tema de los presos políticos, en eso yo diciendo con él, para mí son presos políticos, para él son presos que están presos en forma irregular, con procesos irregulares, y todo esto es una discusión semántica que he tenido con el presidente en un almuerzo que hemos discutido, pero que finalmente yo creo que en su interior él sabe que son presos políticos, pero por ahí políticamente no queda correcto decir que hay presos políticos porque serían propios de él, entonces él no podría estar teniendo presos políticos, y también estoy de acuerdo con una situación, en realidad, de no indulto, porque si los procesos fueron irregulares, los procesos deben tener revisión, y deben ser todos absueltos, porque el juicio es nulo, no puede haber indulto, porque usted estaría en un indulto, le estaría perdonando la pena, y de algún modo reconociendo que el proceso fue legal. La culpabilidad, sí, sí. Exacto, lo que hay que hacer... Bueno, la pregunta voy a disentir con usted, doctor, voy a disentir porque en realidad el tiempo que llevaría ese proceso que conduzca a una absolución agotaría la condena, entonces se terminaría la práctica cumpliendo con la condena ilegítima, más allá de que pueda ser luego reconocida la inocencia, pero el indulto justamente es una facultad presidencial que sirve para remediar las cosas que la justicia no remedia, no es una facultad personal... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ahí, no estamos disintiendo, yo estoy de acuerdo con usted en su análisis, lo que digo es que lo que está perdonando es la pena. Está reconociendo el hecho, está reconociendo el hecho, y si reconocemos que hemos cometido delito, estamos listos. Ahí está el kit de la cuestión, y en ese pensamiento yo siento lo mismo que usted, que está para remediar situaciones de esta naturaleza, pero habría que analizarlo bien, sobre todo hay que estar en la piel del que perdió la libertad, ¿no? Así es, sí. Es que la realidad es esa, doctor, estamos hablando de revisión de causas, y estamos hablando de tiempos, ¿quién va a hacer la revisión? ¿Cómo? Es un tema complejo y hay que poner en la piel de los que están presos. Hay que seguir el camino, para mí hay que seguir el camino de Lula, y hay que juntar todo el laufer y tratar de buscar en una causa común una sentencia que nulifique todo lo actuado por a todos los que le hicieron este tipo de maniobras, ¿no? Me parece que no es tan difícil. Entiendo esa como una solución, como una solución que además podría ser algo así como una conadep de la, del laufer, donde además el pueblo argentino... Sí, sería como un nunca más, sí, sí, un nunca más a esto, y tratar de analizar luego de esa, pues sería una denuncia de todo, a las víctimas del laufer, encabezada por la expresidenta de la nación, y seguida por todos los compañeros que han sido víctimas de este sistema, y yo creo que tendríamos después que ir por aquellos que cometieron el delito, y me parece que el delito, porque en realidad el laufer no está tipificado, pero estamos hablando de privación del sistema de la libertad, estamos hablando de abuso a autoridad, estamos hablando de... De una cantidad de delitos que están en el Código Penal. Exacto, en concursos son unos cuantos, y me parece que algunos periodistas, algunos políticos, y algunos jueces y fiscales, deberían purgar mínimamente un proceso para que después determine la justicia si son culpables o inocentes, en principio, el principio de inocencia lo tienen que tener hasta el último día, y hasta que la sentencia esté firme, pero me parece que si nosotros no hacemos lo que hicimos con los militares, con el laufer, vamos a seguir teniendo el laufer de aquí a la eternidad. Nosotros paramos y hacemos el nunca más, yo creo que vamos a tener realmente, digamos, un juez y un periodista, antes de hacer una cagada como las que hicieron, se van a cuidar un poquito porque saben que después van a tener que purgar una pena en prisión, o van a tener que pagar un daño y perjuicio muy grande. De acuerdo con usted, doctor, y de acuerdo también con que nosotros no somos lo mismo, y que esta es la diferencia que hay entre nosotros y esta nueva derecha. Así que le agradecemos a veces da bronca, a veces da bronca pensar y ser buenas personas en el sentido jurídico, porque lo que le hicieron a muchos compañeros de disfrazarlos, de humillarlos, de denigrarlos, y no le cuento lo que le hicieron a Cristina porque hay miles de cosas que le han hecho violencia ajena, a Cristina que no tiene ni idea, ni la sociedad lo sabe, lo que hicieron con sus hijos, bueno, de meterse con sus hijos, que ni la mafia calabresa lo hacía. La verdad que a uno... La situación de Florencia, la situación de Florencia, una chica que era menor de edad al momento. Sí, claro, y la metieron dentro de una asociación ilícita, no teniendo 18 años, siendo imputable. Bueno, eso era Bonadio, que en paz descanse. Ahora, me parece que esta diferencia entre lo que somos nosotros y lo que somos ellos, es lo que tenemos que tratar de dejarle a nuestros hijos, este legado de bancarnos las situaciones y de tratar de ir siempre, digamos, dentro de la ley, ¿no? Y no al margen, como estuvieron ellos, no solamente al margen en este sentido, sino al margen espiándonos, espiando presos, escuchando presos, la verdad que han despenestrado, destruido el país, la constitución. Y espiándose entre ellos, inclusive. Y claro, vos te pensás que Larreta no le tiene miedo a Macri, vos te pensás que Macri no lo tiene a Larreta entrando a un pelo con alguna mina. No tengas ninguna duda de eso. No tengas ninguna duda de que están carpeteados por Mauricio Macri, si lo que más le gustaba a él era espiar, es un buayer. Entonces, olvidate que seguramente Larreta está con el miedo y con la cola entre las patas porque tiene al otro que le dice a Andá y decirle que vayan a, que tengamos clase. Se terminó Larreta. Doctor, muchísimas gracias por su participación. No. De nada. Ya nos quedamos sin tiempo. Desde ya, muy agradecidos por su intervención en nuestro programa. Yo soy el agradecido. Un abrazo grande a todos y al compañero del día también. Un gran abrazo y gracias. Muchas gracias, senador. Gracias.